Y le voy a encargar ahora, siempre lo hacemos casi al final, pero le voy a encargar ahora que oremos por la hermanita Victoria Gurto, ¿cierto? Oramos por la hermana Eliana, ¿cómo es el apellido? Saldaña, ¿está bien? Saldaña. Porque están contagiadas. Se contagiaron hace varios días atrás de la semana pasada. Y, no, pues de esta semana, los primeros días de esta semana, aparecieron con síntomas y están guardando cuarentena. Nada grave porque las hermanas están súper bien, así como nos dio a nosotros, casi nos mató, santo Dios. Pues fue terrible. Ahí está mi hermano, mire, entubado, casi un mes entubado. Mi hermano Jaime Furniel, levante la mano, hermano Jaime, mire, ahora alabando a Dios aquí, gloria a Dios. Es un milagro de Dios. Entonces, la hermana no es nada grave, pero tenemos que orar por ella para que no se vayan a agravar, porque es complicado. ¿Amén, hermanos? Así que tenemos que orar al Señor, porque si estamos vivos, es por su pura misericordia. ¿Amén, hermanos? Gloria al Señor para siempre. Necesito una persona que me ayude a arreglar el altar porque hay una parte ahí que está débil, una madera. Estas son placas, planchas, como terciado. Y hay una que está ahí, en el coro, en la parte de atrás, que está demasiado débil. ¿Quién sabe de carpintería algo? Aquí hay una puerta, usted se mete por abajo, con herramienta y hay que ponerle un soporte por abajo para que no... ¿Quién sabe de carpintería? ¿Mi hermano Marco? Marcos Vicencio y el hermano, le va a ayudar el hermano Néstor Gutiérrez. Ya, gloria al Señor. Voy a tomar nota. Voy a tenerlo entre ceja y ceja aquí a estos dos que me la arreglan. Ahí. Gloria al Señor para siempre. ¿Cantemos un cántico más, hermano? Antes de ir a la palabra. ¡Alégrese, pues! ¿O usted se alegra cuando todo va bien, nomás? No, pues si hay pruebas, dificultades, si hay desánimo, ¿qué es lo que hay? Alabemos a Dios con gozo, con alegría. Mire que tenemos un coro muy lindo aquí alabando a Dios. ¡Alabe al Señor, hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Que vive! ¡Y a su nombre! Si no existe, gebruiza. Le cantaré. Te alabaré, te alabaré con todo el corazón. Delante de los hieramos. Le cantaré. El día que te clame en el mundo, dice el Señor, me fortaleciste contigo en mi alma. El día que te clame en el mundo, dice el Señor, me fortaleciste contigo en mi alma. Te alabaré, te alabaré, con todo el corazón, de la tierra en los pies me casaré. Te alabaré, te alabaré, con todo el corazón, de la tierra en los pies me casaré. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! Tú vienes contra mí, con espada y cabalina, más yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí, con espada y cabalina, más yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Porque Jehová me entregará en mis manos. ¡Sí, Señor! Y yo te venceré. Yo te venceré porque Jehová me entregará en mis manos. Yo te alabaré, te alabaré, con todo el corazón, de la tierra en los pies me casaré. Yo te alabaré, te alabaré, con todo el corazón, de la tierra en los pies me casaré. ¡Gloria a Dios! ¡Vamos, hermanos! ¡Dios nos ha dado un hermoso día! ¡Miren, no hay tanto calor, no hay nada! ¡Alabé a Dios con gozo! ¡Palmas, palmas, palmas de alabanza! ¡Son palmas de alabanza, hermano, para el Rey! ¡Para el Rey de Reyes! ¡Y Señor de los señores! ¡Alfa y Omega, principio y fin! ¡Cuántos lo alaban, cuántos bendicen su nombre! ¡Bendito sea Dios! ¡Vamos a la palabra! ¿Cuántos quieren oír palabra del Señor? ¡Aplausos! Yo me tengo que dormir con la palabra y me levanto con la palabra. Lo primero que abro de ojo mi Biblia, tengo que predicar dos veces hoy día. ¡Alaba lo que Él vive! Predico tres veces, tres veces predico los domingos. Predico viernes, predico sábado, predico domingo tres veces. Y si usted no ama esta palabra, en una semana no tendría que predicar. ¡Gloria al Señor para ser! Lucas capítulo 14 Lucas 14, verso 25 ¡Alabado sea el nombre del Señor para ser! 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 Lucas capítulo 14 Y volviéndose, les dijo Si alguno viene a mí Y no aborrece a su padre Y madre Y mujer E hijos Y hermanos Y hermanas Y aún también su propia vida ¡No puede ser mi discípulo! Porque ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre No se sienta primero y calcula los gastos A ver si tiene lo que necesita para acabarla No sea que después Después que haya puesto el cimiento Y no pueda acabarla Todos los que lo vean Comenzando Voy a leer de nuevo Y no pueda acabarla Todos Los que lo vean Comiencen a hacer burla de él Diciendo Este hombre comenzó a edificar Y no pudo Acabar ¿O qué rey Al marchar a la guerra contra otro rey No se sienta primero y considera Si puede hacerle frente con 10.000 Al que viene contra él con 20.000 Y si no puede Cuando el otro Está todavía lejos Le envía una embajada Y le pide condiciones de paz Así Así pues Cualquiera de vosotros Que no renuncie a todo lo que posee No puede ser Mi discípulo Santo es Dios Esto si está terrible hermano Vamos a orar al Señor Señor Dios todopoderoso Dios mío Expuesta está tu palabra Hoy la hemos leído Y venimos ante ti Necesitamos Dios mío Padre celestial Que tú nos hables Necesitamos Dios mío Oír tu voz En nuestras vidas Ayer camino A ese evento Yo necesitaba Oír tu voz Clamé a ti Y tú usaste al coordinador Para hablar a mi vida Al leer la palabra devocional Hablaste a mi vida Entregaste a mi vida Lo que yo necesitaba Me hablaste con claridad Luego me hablaste a través de la palabra En el mensaje Y hoy hemos venido Ante ti Aquí en este culto En este templo Implorando Tu santa y eterna palabra Porque tu palabra Es mi voluntad Tu palabra Es nuestra dirección Tu palabra Tu palabra es la que nos Alumbra el camino Háblanos en esta mañana Necesitamos oír tu voz Y yo predicaré Y no lo haré Para mi gloria Sino para la tuya Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Amén Y amén Todas las glorias Del Señor hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Antes me bajaban Esa alabanza Ahora va suave Que lindo Gloria al Señor Nadie no apura Alaba lo que el vive hermano Hermano Cuando usted me ve a mi Acomodarme los pantalones Aquí no puedo Siempre me ve Cierto ahí Es porque yo meto Los cables del micrófono Aquí Porque tengo un micrófono En la corbata Y quiero pedirle disculpas No hay alguien A pensar Este pastor Como se arregla El pantalón En el altar Es que me meten cable aquí ¿Ves? Y a veces el cable incomoda Por eso yo estoy ahí Dale que con el cable Para abajo Que me lo tiro Gloria al Señor A su nombre Sea la gloria Cristo vive Que dura es tu palabra Señor Póngame el ventilador El negrito ese Póngalo por ahí hermano Samuelito o Samuel Ya está grande este hombre Allá en la punta Hermano Samuel Por allá Estoy seguro La mamá A lo mejor le dice Samuelito Uno tiene los hijos Veinte años Veinticinco años Mis niños Alaba lo que él vive Gloria a Dios Para siempre Aquí en esta iglesia ¿Hay o no hay libertad Para predicar la palabra hermano? Gloria a Dios Para siempre Bendito sea el nombre del Señor Aleluya ¿Qué significa todo esto que leímos? ¿Cómo es esto que dice la escritura Amado hermano? Si alguno viene a mí Y no aborrece a su padre No aborrece a su madre Y no aborrece Y no aborrece A su padre A su madre A su mujer A sus hijos A su hermano Y a sus hermanas No puede ser mi discípulo ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo tan duro Esto significa O esto quiere decir Que debes estar dispuesto A abandonar Todo lo que Cristo Te llame a abandonar Tienes que estar dispuesto A dejar Todo lo que Cristo Te llame a dejar ¿Se acuerdan de Abraham? Cuando Dios lo mandó A sacrificar a su hijo Nosotros no queremos Corregir el hijo No queremos disciplinar Los hijos Y Dios manda al hombre de Dios A sacrificar El único hijo Dado en su vejez Bájenle un poquito Dado en su vejez Y el hombre está dispuesto A dar su hijo En obediencia al Señor Dios no se lo permitió ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios quería probar Hasta donde ese hombre Estaba dispuesto A obedecer al Dios del Cielo Y usted hermano ¿Hasta donde está dispuesto A obedecer? ¿Obedecer en todo O cuando le conviene? Este pasaje que hoy día Hemos leído Es uno de los pasajes Más fuertes De toda la Escritura Y le digo algo En 20 años De ser cristiano Jamás He escuchado A un predicador Predicar de este tema Jamás Ni aquí Ni en ningún país Donde he estado Nunca He escuchado A un predicador Tomar este texto bíblico Y predicarlo Nunca ¿Y por qué? Porque ¿Quién lo entiende? ¿Quién podría pararse En el altar Y decir Si alguno Viene a mí Y no aborrece A su padre ¿Y qué voy a predicar De aquí Si la Biblia entera Me manda Honrar a mi padre Honra a tu padre Y a tu madre Para que tus días Sobre la tierra Te sean alargados Ese es un mandamiento Y aquí Cristo dice Si alguno viene a mí Y no aborrece Al padre O a la madre No es digno De ser Mi discípulo Para ser discípulo No, no No es lo mismo Que llamarse simple hermano Ser discípulo De verdad Para ser discípulo De verdad Hay que pagar un precio Y hay que estar dispuesto El problema Es que todo el mundo Quiere ser cristiano Pero nadie Quiere pagar un precio Grandes multitudes Venían detrás de él Si la Biblia Dice que eran grandes Las multitudes ¿Cuánta gente sería? Porque la Biblia No miente La Biblia Siempre da cifras exactas Si la Biblia dice Que eran doce apóstoles ¿Cuánto eran? Doce Pero aquí dice Grandes Multitudes Iban con él Y volviéndose Les dijo Mire el amor Con que le predicaba A los que nunca Habían ido a la iglesia Hoy día uno Predica en la plaza Le predica a alguien nuevo Y yo a alguien recién Que aceptó a Cristo Le digo O sea que es eso Aro Deje de pintarse el pelo Comience a vestir Con santidad Y la gente me dice Ay pastor Pero que está haciendo Si eso tiene que ser Un proceso lento Paulatino Con el tiempo Es una obra Progresiva De años Mentira A usted le costó años A usted le costó años La gente no tenía Ni un día De ser cristianos Y Cristo les predicó esto O a usted le costó años Por la terquedad Pero no se enoje conmigo ¿Cuánto alaban a Dios hermanos? Usted encuentra que esto Es demasiado exigente Demasiado elevado Demasiado grande Es lo mismo que exigió En el monte de la bienaventuranza Cuando les dijo Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia ¿Se acuerda? Todo lo demás Vendrá por añadidura Es lo mismo Mateo 6 Mateo 6 33 Perdón hermano ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era el propósito de Cristo En este momento? Cristo no tenía No quería Amado hermano Reunir una gran cantidad Una gran multitud De gente detrás de él Sin compromisos ¿Para qué sirve una masa de gente? Si no van a tener compromisos Con el rey del cielo Para eso mejor sigue siendo católico Usted sabe que el católico Amado hermano No cumple nada El católico Eso es el católico Más borracho que el diablo Pero es católico ¿Cuántos dicen Amén hermano? Alabe a Dios Que me están viendo Los católicos Por la tele ahí Así que amigo católico Conviértase a Cristo Que esto que estoy leyendo Es biblia Es palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén hermano? Aquí está la palabra Y esta es la palabra que dice Que hay que nacer de nuevo Grandes multitudes Venían detrás de él Imagínense cuando van las multitudes Detrás del Papa Así debería predicar el Papa Que le diga algo A esos pecadores Si alguno de ustedes Quiere venir en pos de mí Que dijera el Papa Saque todos los ídolos Que tienen la casa Porque es el primer Y más grande mandamiento Se le acaba a él Se le viene abajo el kiosco Se le acaba el negocio Gloria al Señor Una vez hablando Hablando con uno Que trabajaba en una iglesia En Ecuador Una iglesia católica Hablando con él Le prediqué el Evangelio Y él era uno De los que cuidaba ahí Para unas enormes Procesiones Y yo le dije Tú eres el principal Responsable Hijo de Satanás Y me dijo ¿Y por qué yo Pastor? Tú sabiendo la verdad Engaño a esta gente ¿Te preocupa Que todo salga impecable? Y un día estarás delante De Dios ¿Sabe lo que dijo ese hombre? Pastor Yo trato de no involucrarme En la fe de la gente Ellos ponen fe Hasta en un pedazo de palo No es culpa mía Y discutí con él Y en un momento Le dije ¿Cuánto dinero Recibieron en esta Procesión que hicieron? Cuando fue el Papa Ecuador La procesión Hacia el 15 Dice Dos millones De dólares ¿Dónde va a quedar Ese dinero? Dijo Se va para Roma Se va para Roma Dos millones de dólares ¿Cuánta plata Hay aquí en Chile? ¿Como mil seiscientos Millones de pesos? Se fue para Roma Seguro que allá Le falta plata El Vaticano Está en quiebra ¿Cómo va a estar En quiebra? Si tiene un tesoro En oro guardado Señor reprenda Satanás Seguimos ¿Cuál era el propósito De Cristo? ¿Tener multitudes Detrás de él Como los falsos apóstoles De hoy? No Él quería tener Gente comprometida Con Dios Él quería Amado hermano Tener gente Que tuviera Un convertimiento Real Su propósito Era reunir Un grupo De personas Altamente Comprometidas A los que pudiera A los que pudiera Llamar Discípulos Pastor cuesta Formar discípulos Pregúntele a Cristo ¿Cuánto le costó? Lo negaron Lo vendieron Por una par de monedas Lo abandonaron Lo abandonaron Alabado sea el nombre Del Señor Para siempre Su propósito Era reunir Amado hermano Un grupo De personas Altamente comprometidas O sea Discípulos Que estuvieran Dispuestos A arriesgar Sus propias vidas Si es que Les era necesario Para llevar El mensaje De Cristo Hasta los confines De la tierra Algunos no son Capaz de venir Al culto Van a llevar El mensaje De Cristo A los confines De la tierra Una vez Un hombre Preguntó Pastor Usted que lee La Biblia ¿Es verdad Esto del diezmo? Dígame Si es verdad O no Es verdad Que Dios Te exige Que tengo que dar El diezmo Le dije En el Nuevo Testamento A los verdaderos Creyentes Dios les exige Dar la vida Por él Si no estás Dispuesto A dar el 10% De lo que gana ¿Estará dispuesto A dar la vida? Si usted espera Un día Al Señor Que le diga Bienvenido Bien hecho Buen siervo Fiel Entra al gozo De tu Señor Debe estar preparado Para sufrir por él Debe estar preparado Para sufrir Por él Hay al menos Tres aplicaciones En este texto Que hoy día Hemos leído Aquí dice La Biblia arriba Lo que cuesta Seguir a Cristo A lo mejor Quiero que entienda Que a lo mejor Es posible Que nunca Tengas que escoger Entre Cristo Y tu familia Pero hay quienes Si han tenido Que escoger Muchos jóvenes Musulmanes Deben abandonar Su madre Su padre Sus hermanos Su familia Por amar a Cristo Han tenido Que huir De sus ciudades Por amar a Cristo Muchos judíos Ortodoxos Jóvenes Han tenido Que escoger O se han puesto Entre la espada Y la pared Entre ellos Su familia O Cristo Y ellos Han escogido A Cristo ¿Cuántos dicen Amén hermano? Dele palmas De alabanza Al Señor Dije que hay Tres cosas Que debemos aprender En este texto Hay al menos Tres aplicaciones A nuestra vida En este texto Y la número uno Cristo debe ser Amado Más que nuestra Propia Vida Cristo debe ser Amado Más que nuestra Propia Vida En la semana Estuve leyendo Bastante Y en una de esas Tantas literaturas Leí la muerte Del apóstol Pedro Y la muerte De su amada Esposa Amigo católico Pedro Era casado La historia Dice Cómo murió La esposa De Pedro Y ustedes dicen Que Pedro Fue el primer Papa Y que el Papa No se casa Pedro Era casado O no era Casado Si Jesús Le sanó La suegra Pedro Un católico Un católico Decía No la Biblia No dice Que fuera Casado Dice Que tenía Suegra Pero no Era Casado Dan ganas De ungirlo Con esta Biblia Mire Pum Gloria al Señor A su nombre Oye Que hay harto Ahora Y cuando empezamos Habíamos cuatro Todo atrasado Ustedes Ojalá Que este mensaje Le haga reaccionar Y sea responsable La mitad De los que están Aquí hoy día En este culto Llegaron atrasados Usted cree Que van al mall Usted cree Que va al parque A la plaza Va a un circo Si este tiempo Es del Señor Usted tiene que estar A la hora Usted debería Presentarse Antes A su planta Orar Pedirle a Dios Que lo limpie Cristo debe ser Amado más Que nuestra propia vida Os recordemos A los mártires De la escritura Los mártires De antaño Desde Esteban El primer mártir O por qué No recordar A nuestro hermano Juan el Bautista Que por la verdad Por la palabra Su cabeza Desfiló Arriba de una bandeja Hasta dónde Estamos dispuestos A servir a Cristo Hasta dónde Estamos dispuestos A amar a Dios Tenemos que recordar A todos Los mártires De antaño Los que fueron Cruelmente Torturados Forzados Forzados A sentarse En sillas De hierro Hierro Arriba Los fueron Arrastrados De los talones Por caballos Arrojados Muchos de ellos A los leones Despedazados De un lado A otro Por grandes Toros Y bestias salvajes Ninguno De ellos Cuenta la historia Que claudicaba Todos Estaban dispuestos Irse a la gloria Ninguno De ellos Claudicaba Ni vacilaba Ninguno Cezaba atrás Se pararon Firme Por la causa De Cristo Hasta la muerte Desejaron Sus propias vidas Por amor Al Cristo De la gloria Los evangélicos De hoy Los evangélicos Flojos Tibios Cobardes No sirven Para este desafío Si alguno Viene a mi Y no aborrece Su propia vida No puede ser Mi discípulo Que Dios Que Dios nos ayude Para seguir el ejemplo De todos nuestros hermanos Que han muerto Predicando Allá en los países Musulmanes Para todos nuestros hermanos Que han sido capaces De enfrentar Lo que venga Con tal de llevar Adelante El mensaje De la cruz Decenas y miles De cristianos Fueron quemados En la hoguera Se les virtió Plomo Plomo fundido Que tragaran Por sus gargantas Fueron torturados En un instante Durante la inquisición Por el mundo católico Que le llaman Santa inquisición Y que tiene de santa Persiguieron A todo aquel Que no se doblegaba Ante las vírgenes A todo aquel Que no se doblegaba Frente a su fe Los mataron Pero los verdaderos hijos de Dios Jamás se doblegaron Ante ellos Estaban dispuestos A dar sus vidas Por el evangelio de Cristo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu fuerza Con toda tu mente Lo amarás Es un mandamiento imperativo Lo amarás No es si quieres O puedes o puedes Lo amarás Lo repetimos una y otra vez Lo amarás por sobre todas las cosas Es un amor Es un amor incondicional Es un amor incondicional Lo amarás Aunque estés enfermo Lo amarás Aunque estés pobre Lo amarás Aunque estés triste Lo amarás Lo amarás Lo amarás Por encima de todas las cosas Lo amarás Amarás al Señor Tu Dios Es el más grande Es el más grande Es el más grande de todos los mandamientos Dijo el Maestro Cristo Cristo debe ser amado Más que nuestra propia vida Eso es tremendo Número dos Dice aquí Que Cristo debe ser amado Más que cualquier otra cosa Si alguno viene a mí Y no aborrece su padre Su madre Su mujer Sus hijos Sus hermanos Sus hermanas No puede ser mi discípulo La enseñanza de este texto Se puede resumir De esta manera Cristo debe ser amado Más que cualquier otra cosa No podemos O no podremos Ser Sus discípulos Si se nos diera La oportunidad De escoger Usted que ha pasado Siempre Que se ha apretado De dinero Se le diera La oportunidad De escoger Cristo O una fortuna No hable apresuradamente Medite y dígale Al Señor Ayúdame Dios mío Porque Pedro Miró en menos A todos sus hermanos Aunque todos Te nieguen Señor Yo jamás te negaré Mi vida estoy dispuesto A poner por ti Hasta la cárcel Si es necesario Y fue el primero Que acobardó Si tuviésemos Que escoger Todo el mundo Para ti O Cristo Si no lo puedes Entender Tienes que acudir A la eternidad Si tu mente Está Terrenal Carnal Y está pensando Pero De lo de Cristo No veo nada Y de lo terrenal Lo veo todo Me están ofreciendo Tener todo Dinero Mansiones Aviones Vivir en el Caribe Una playa sola Para ti Tener las riquezas Más grandes Del mundo Tienes que pensar En la eternidad Lo único que me ayuda Cuando estoy parado Frente a cualquier Tentación de esas Terrenales Es pensar En la eternidad Es pensar Que esto es pasajero Es pensar Que todo esto Es polvo Es pensar Que todo un día Esto se acabará Es pensar Que con Cristo Hay vida eterna Es pensar Que existe Una eternidad Es pensar Que existe Un cielo real Una ciudad Llamada Nueva Jerusalén Calle de oro Mar de cristal Vida eterna Nunca más muerte Dolor Tristeza Si tu humanidad No te deja ver las cosas Piensa en la eternidad Es un buen consejo Que les doy Atesórenlo Piensen en la eternidad La aplicación La aplicación Para nuestro texto De hoy Sería Una pregunta Eres discípulo De Cristo Amas a Jesús Por encima De tu propia Familia Y de tu propia Vida Lo amas Más que cualquier Otra cosa Estás dispuesto A que si Él te pidiera Tu carro Estás dispuesto A entregarlo Y venir al culto En bus Estás dispuesto A que si Él te pidiera Tu terreno Tu casa A entregárselo Y irte a arrendar Un par de piezas Para vivir ¿No? Alguien me movió La cabeza Y dijo ¿No? ¿O es un tic Nervioso? ¿Hasta dónde Estás dispuesto? ¿Eres discípulo De Cristo O es solo De boca para afuera? ¿O es solo Emoción? ¿O es solo Que te gusta La iglesia? ¿O es solo Que te gusta Cantar? ¿Eres discípulo De Cristo? ¡Ven! ¡Aleluya! ¡Canto! ¡Ven! ¡Ven! ¿Alguien puede decir Pastor Y usted Es discípulo De Cristo ¿Sí? ¿Alguien puede decir Pero porque usted Está bien Porque tiene un carro Y porque vive Tranquilamente En su departamento Pero algún día No fue así Y cuando no había Para comer Me fui a las ferias Libres A recoger En una bolsa Tomates picados Lo que pillaba Botado Y llevaba A mi esposa Y mis hijos Y después Me iba a predicar Igual a la plaza Con toda la alegría Del alma Porque sabía Que mi Redentor Vive Y del polvo Y del polvo Me iba a levantar A Dios Se le sirve En la abundancia Y en la escasez Ayer estudié Antes de ir A predicar Estudié Las bodas Del jordero En el cielo Y dice Que es simbólico Y que habla De la unión Mística Así como una esposa Se casa con el esposo La iglesia Con Cristo Habla De estar unidos Por una eternidad Nada Nos podrá Separar De él Nunca más Hasta donde Estás dispuesto A servir a Cristo Eres discípulo Del Señor Amas a Jesús Más que tu propia familia Amas a Jesús Más que tu propia vida Lo amas Más que cualquier cosa En este mundo Te has sometido A Cristo De todo corazón ¿Has probado Tu lealtad Al Señor Alguna vez? ¿Has probado Tu lealtad Frente a la tentación? ¡Eres un verdadero Discípulo de Cristo! ¿Has probado O has demostrado Que amas a Dios En tu diario vivir? Tú tienes que rendirte a Dios Yo me rendí a Dios Cuando Él cumplió Lo que me prometió Que rescataría Mi vida del infierno En el que vivía Que sacaría La maldita droga Que corría Por mis sangres Él prometió Hacerlo Y yo creí en Él Y Él me libró Y yo dije Señor Mi vida La que me diste Cuando nací La perdí En vicios Y en placeres Terrenales La perdí En mentiras Y engaños Y engaños Y esta vida Que tengo ahora Ya no es mía Esta vida Es tuya Señor Y podemos decir Como dijo El apóstol Pablo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Si alguno quiere venir En pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Porque todo el que quiera Salvar su vida La perderá Me llamaban Tupío y Parejo Para poner seguro de vida Por si me muero Y yo le dije ¿Qué seguro de vida es entonces? Me estás vendiendo Un seguro de vida No un seguro de muerte Y se quedó callada La niña Y yo le dije Me estás estafando Me estás diciendo Que quieres poner un seguro de vida Y es para cuando me muera Todo el que quiera Salvar su vida No escapes No escapes a esto Todo el que quiera Salvar su vida La perderá La perderá Aquí hay un choque fuerte Contra aquellos que dicen No, tú tienes que estudiar Tú tienes que ser exitoso Tú tienes que ser el mejor De la universidad Tener el mejor trabajo En la política Ser un hombre De negocios Una vez se acercó Alguien del gobierno En Ecuador Y mientras yo predicaba Frente al palacio de gobierno Como predicar aquí Frente a la moneda Como predicaba Todos los días De la semana Se acercó Un varón Del gobierno Y me escuchó Y cuando yo terminé Me preguntó De dónde era Conversamos un rato Y después me dijo No te gustaría Que te hiciera Con un pituto Para que trabaje Aquí En alguna cosa Aquí adentro Me dijo Estás todos los días Gritando ahí Y sabes lo que me dio A entender él Me dijo Eres joven Te veo bien Eres de Chile Me dijo Aquí podría hacer Algún aporte Pero ahí me dijo Estás desperdiciando Tu vida Tu juventud Yo digo Sería el diablo El diablo es político Y vino a decirme Todo eso Y me viene Este pasaje A mi mente El que quiera Salvar su vida La perderá Y el que pierda Su vida Por causa De mí Y del evangelio Este la hallará Porque que aprovechará Al hombre Si ganare todo el mundo Para él Y perdiere su alma O que recompensa Le dará el hombre Por su alma Marcos 8 34 En adelante Es lo que yo le cité Los discípulos De hoy No tiene nada que ver Con los discípulos De que habla la Biblia Son más Amado hermano Contemplativos Se prefieren Sentarse en la galería A ver el show Como desfila Frente a ellos Un torrente De impiedad De maldad De apostasía De falsedad Dentro del mundo cristiano Pero ellos Ni con un dedo Quieren hacer algo Por llevar la verdad Ni con un dedo Quieren mover algo Para ayudar En el avance Del evangelio De Cristo Es más fácil La contemplación Es más fácil Ser cómodo Estático Lento Y esta actitud En nosotros Ha provocado Que tengamos creyentes Hoy día Dentro de nuestra iglesia Tibios Insensibles Que les gusta El placer Lo sencillo Lo simple Lo que no tiene Compromisos ¿Por qué Él los obligó A subir a la barca? ¿A qué rayos Se le ocurre Meterse al mar En una barca Sin motor En medio De una tormenta? Es un suicidio Y la Biblia dice Que les ordenó Subir a la barca Y los comentaritas Que yo leo Dicen que es una orden Militar Suban a la barca Ustedes se han dado La gran vida Han comido Panes y peces Hasta saciarse Han visto milagros Han hecho Han visto Todo esto No fueron capaces De ser fuera Un demonio De un niño Se han dado La gran vida Tienes que subir A la barca Y no voy a ir Con ustedes Y los despidió Al mar Y enfrentaron Una tormenta Terrible Él llegó Caminando Por el agua Dios te va A meter En problemas Porque tú Prometiste Servirle Tú dijiste Te serviré Señor Yo quiero ser De verdad Un cristiano Verdadero Quiero ser Un hijo de Dios De verdad Dios te va a meter En aprietos Dios va a examinar Lo que hay en tu mente Y en tu corazón Dios te va a probar Y te va a ver Cuando tomes decisiones Dios te va a escuchar Dios te va a observar Cuando estés frente a la puerta De la tentación Cuando alguien te diga No Si no es así Dios te va a estar observando ¿Qué dices tú? Esto de la comodidad Que hay hoy en día En los discípulos Es lo que les impide Les prohíbe Un compromiso frontal Con lo sacrificial Que se necesita O que necesita Tener Todo aquel Que se decide A ser discípulo De Cristo Si no estás dispuesto A amar a Cristo Por sobre todas las cosas Vas a fracasar Tarde o temprano Vas a fracasar Te amaré Y te serviré Hasta que me muera Te amaré Y te serviré La gente Todo el tiempo Es lo mismo Les pasa el micrófono Y si no es de servir Te cantan Quítame la vida Tienen un resfriado Piden la oración Hasta el ministerio entero Son mentiras Mentiras Que aman a Dios De verdad De corazón Cristo necesita Hombres Que estén dispuestos A todo Por el evangelio A todo A todo Nos enseñaron Desde que me convertí De que aquí no hay Superhombres De que aquí solo Dios ¿Verdad? Se nos enseñó Que aquí no existen Los Rambos Ni los Ni los Superman Gloria al Señor Pero yo cuando estuve solo Abandonado por todos Entendí que tenía que Hacer como uno de estos nombrados De verdad En mi mente Dije aquí voy a tener que hacer La de Rambos Aquí voy a tener que hacer La de O sea Aquí me puede venir Todo encima Pero yo soy el único Loco en medio de la ciudad Que pienso que estoy En una guerra Y tengo que sobrevivir Vendrá la necesidad La prueba La excepción El abandono La traición Y yo tendré que Sobrevivir Sobrevivir A un hombre le preguntaron Después de haber dado Una conferencia Impresionante Para jóvenes Multitudinaria Los periodistas Le dijeron ¿Cuál es la clave Para el éxito? Y él dijo Si hay una virtud Dentro del evangelio Es sobrevivir ¿Cómo? Sobrevivir Dijo Y se lo repitió Tres veces Sobrevivir Sobrevivir Y sobrevivir El que perseverare Hasta el fin Este será salvo Tendrá que sobrevivir A todos A todos Ese es el hombre Que Dios busca La mujer Que Dios busca Que no se rinde Por nada Nada de este mundo Lo doblega Nada lo detiene Siempre avanza Con dinero Sin dinero Enfermo Atribulado Decepcionado Avanza 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 Como el trompeta Toca retirada Y tocaba avanzada Ya se lo he dicho antes Se las vuelvo a repetir Para los nuevos Había una guerra Y estaban perdiendo Y el que mandaba Mandó a buscar a un soldado Y le dijo Dile al trompeta Que toque retirada Y fueron corriendo Donde estaba el trompetista Y le dijeron Dice El general Que toque retirada Y el tocaba Avanzada Seguían peleando Más bajas Vuelven a mandar a otro Dice El general Que toque retirada Y el otro tocaba Avanzada Lo mandan a buscar Y le dice El que mandaba Te he mandado Mensajero Diciendo Que toque retirada No ves Que perdemos Y el dijo Mi señor En este ejército No me enseñaron A tocar retirada Yo no sé Tocar retirada Solo sé Tocar avanzada Un cristiano Verdadero No sabe Retroceder Solo sabe Avanzar 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 Y el que retrocediere Dijo el señor No agradará Mi alma Hasta donde Estás dispuesto A servir al señor Caprichosa Caprichoso No eres capaz De vencer Tu propio Pensamiento No eres capaz De vencer Tus propias Tentaciones Oremos al señor Y digámosle Que tenga misericordia De nosotros Oremos al señor Y digámosle Dios mío Esta palabra Era para mí Esta palabra Dios mío Ha sacudido Mi vida Vamos Vamos Yo no voy a orar Por usted Abra la boca Abra la boca Él está aquí Él está aquí Vente al altar Vente al altar Dile 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 Señor Tú me conoces Dile Vamos Vamos Sáquese orgullo Soberbio Sáquese orgullo Soberbia Dile Y dile Y dile Señor Dile 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 Señor Dile 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 Quiero aprender a dejar todo Quiero aprender a rechazar Dios mío hasta mis propios gustos Mis propios deseos Mis propias Inclinaciones Dios mío dile dile Ayúdame Quiero negarme a mi mismo Ayúdame a negarme a mi mismo Quieres quedar tirado en el camino Quieres quedar a la deriva No has considerado cuánto vale Cuánto vale Construir esta torre del evangelio No has considerado lo que dirán de ti Si quedas a la deriva A todos los que les dijiste que eras cristiano A todos los que les dijiste Que se arrepintieran Un día te mirarán y se reirán en tu cara ¡Cobarde! Te dirán ahí quedó ¿Acaso el que construye una torre No tiene que valorar primero Si tiene para acabarla O si la deja a mitad de camino Esta es tu vida espiritual Esta torre que construyes es tu vida Tú decides Tú decides Dios te ha dado todo Dios te ha dado vida Familia Esposa Hijos Dios te ha dado todo Tú decides Tú decides ¿Hasta dónde llegar? Porter Nunca has podido vencer tu arrogancia Nunca has podido vencer ese orgullo Tu familia está así por tu culpa Soberbio Nunca has podido demostrar de verdad que amas a Dios Tienes la grande en tu familia Oh Señor Oh Señor Aquí están los que vinieron al altar después de oír esta palabra Dios mío Aquí están Dios mío Padre amado Señor en el nombre de Jesucristo Reconocemos ante ti Señor Dependemos de ti Señor Estamos mirándonos frente a un espejo de la realidad Y nos damos cuenta Señor cuánto nos falta No hemos sido capaces de dejar nada Y cuando nos ponemos en una balanza Dios mío Y yo hablé de los carros, de las casas Todo vino a nuestra mente No somos capaces a veces de sacrificar nada ni dejar nada Señor ayúdanos En esta mañana nos humillamos Porque tenemos metido en el corazón muchas cosas materiales Que si tú me pidieras dejarla A lo mejor dudaría Señor ayúdame Te necesito Señor no nos dejes solos No podemos solos No podremos avanzar Dios mío ayúdanos Ayúdanos Señor Ayúdanos Socorrenos Socorrenos Señor ayúdanos Amarte a ti más que el coro Amarte a ti más que la batería Amarte a ti más que el bajo Amarte a ti más que el cargo Amarte a ti Señor antes que todas las cosas Ayúdanos a amarte a ti más que a nuestros hijos Ayúdanos a amarte a ti Por sobre todas las cosas Amarte a ti por sobre el amor de mi esposa Por sobre el amor de mis hijos Por sobre el amor de las cosas materiales Ayúdame Dios mío a amarte a ti por sobre todas las cosas Ayúdame, ayúdame Sin darnos cuenta Sin darnos cuenta hemos creado ídolos en el corazón Hemos creado ídolos en nuestra vida Pensamos que nunca nos tocará decirte algo Y Cristo Señor ayúdanos Padre Ayúdanos Dios mío Esta palabra confronta mi realidad Esta palabra me habla a mi Dios mío Dios mío Esta palabra me habla a mi vida Yo amo a mis hijos con toda mi alma Pero yo debo amarte más a ti Señor Yo debo amarte por sobre todas las cosas Señor En el nombre de Jesús Señor Dios mío pedimos que nos restaures Restáuranos en esta hora Restáuran nuestras vidas Señor ¿Qué va a hacer de nosotros Señor? Señor es el momento más difícil de la iglesia en el mundo Es la etapa final Dios mío Señor Ten misericordia de nosotros Señor ayúdanos Ayúdanos Dios mío En el nombre de Jesucristo Ayúdanos Señor Te damos gracias por estas palabras En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Amén, amén, amén Toda la gloria es del Señor hermanos Amén Démosle la gloria al Señor Gloria a Dios 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 para siempre 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 Oh bendito Jesús Esperanza en mi fe la tengo en ti Mi vida depende de ti Tengo miedo al dolor No te va a sufrir Porque a mi lado estás tú Tu palabra alimenta mi ser Tu presencia me llena de paz No hay nada que me falte sin gastar Como no dejé amar Oh bendito Jesús Sin ti no tengo nada Sin ti no valgo nada Mi vida se termina Si no estás No tengo nada Sin ti no tengo nada Sin ti no valgo nada Mi vida se termina Si no estás No tengo nada Alabado sea Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Sin ti no valgo nada Si no estás 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 Por temor Por temor al amor ¿De qué forma Podría vivir? Podría vivir? Si me falta El aire El aire Y el sol Y el aire Y el aire que respiro Eres Tú Y tu eres Este es el sol que alumbra mi existir, no tengo nada, sin ti no valgo nada, mi vida se termina, si no estás no tengo nada, sin ti no tengo nada, sin ti no valgo nada, mi vida se termina, mi vida se termina, no tengo nada, gloria al Señor, el Señor me hace sentir en mi corazón, que aquí hay varios que no han entregado su vida de verdad al Señor, y yo quiero orar por ustedes, si usted quiere entregar su vida al Señor de verdad, venga aquí para orar por ustedes, ¿Quieres entregar tu vida de verdad? Vente aquí, vente aquí, yo voy a orar por ustedes, niña, ¿Quieres entregar tu vida al Señor? Es un buen momento para reconciliarse con el Señor, Dios les bendiga a los que han venido a la altar, si alguien no tiene al Señor en su vida, este es un buen momento, para que te reconcilies con el, y puedas volver a las plantas del Señor, la puerta está abierta, pero un día se cerrará, Señor, he sentido Dios mío en mi corazón llamarles, ellos asisten al culto Señor, pero no han hecho, Dios mío Padre Celestial, esta oración contigo, de entregar sus vidas por completo Señor, yo vi a esta mujer como llegó Dios mío, y como tú has ido cambiando su vida, la obra que tú haces nadie la puede hacer, y tú le has traído Señor, no permitas que ninguno de ellos se pierda, o que te han fallado, pero hoy vienen aquí a tus plantas, porque tú eres un Dios de misericordia, que puede perdonar Dios mío nuestras faltas, puedes perdonar nuestros pecados Señor, cuando fallamos y nos arrepentimos de verdad, tú restauras todas las cosas, oren conmigo los que vinieron aquí al altar, oren conmigo, digan Padre nuestro, he oído tu palabra, y vengo ante ti, Señor tú me conoces, yo te he fallado, pero hoy vengo a tu presencia, perdóname, ayúdame, a no volver atrás, a tomarme de la mancera, yo en esta mañana, confieso con mi boca, que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón, que Dios le levantó de entre los muertos, creo que Él está vivo, y que me salvas, a pesar de mis pecados, Señor, lávame con tu sangre preciosa, borra todas mis maldades, hazme una nueva criatura, yo te acepto, como mi único y suficiente Salvador, desde hoy, y para siempre, prometo servirte, nacer de nuevo, con tu ayuda, mi Señor, en el nombre de Jesús, amén, 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 Él hace nueva, todas las cosas, Él hace nueva, todas las cosas, Él le va a ayudar, Dios les va a ayudar, Dios les va a ayudar, no hay que volver atrás, por nada, este es templo del Espíritu Santo, que Dios bendiga a su bebé, cante hermano Samuelito, cante, ¿cuántos saben que Él es grande? El cielo, Señor, Señor, eres alto, más que las nubes, Señor. Bendícelo, Padre, que esté este cielo. Bendice, Jesús. Bendice. Llévalo adelante, Dios mío, en tu obra. Ayúdalo, Señor. Úngelo, Dios mío, en esta cabeza. Úngelo, Padre, ahora. Úngelo, Señor. En nombre de Jesús. Bendíceles. En nombre de Jesucristo. Los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte. Señor, eres grande. Señor, eres grande. Y por todas las edades lo serán. Señor, Señor, eres grande, más que los cielos. Señor, Señor, eres alto, más que las nubes. Señor, Señor, eres grande, más que los cielos. Señor, Señor, eres alto, más que las nubes. Señor, eres grande, más que las nubes. Y aún los cielos no pueden sostenerte. Contenerte. Y el espacio contenerte. Y el espacio contenerte. Señor, eres grande. Señor, eres grande y por todas las edades lo serás. No serás.